El presidente de la República, Nayib Bukele, confirmó a través de su cuenta de Twitter que un primer niño infectado con COVID-19 en El Salvador falleció por complicaciones a causa del virus. Al momento del deceso, el menor de cuatro años se encontraba interno en el Hospital Nacional Benjamín Bloom. A raíz del fallecimiento, unos 30 internos del personal de salud fueron puestos en cuarentena por haber estado expuestos al virus. Además, se conoció que también fueron aislados los padres del niño. El ministro de Salud, Francisco Alaví, dijo que el menor presentó un cuadro de absceso retrofaríngeo, que es una acumulación de secreción en los tejidos de la parte posterior de la garganta. Con esta última, la cifra de muertos por COVID-19 en El Salvador se eleva a un total de siete personas. Gracias. Gracias. Gracias.